Hola, soy Dina y esto es Libros y Puntos Hoy vengo a hacer mini book haul y con mini book haul traigo cuatro libros, quiero decir no son pocos, no son muchos, bueno he ido a la biblioteca y creo que son muy muy interesantes las cuatro historias que he traído y quería hacer un vídeo cortito así para aligerar los que vienen ahora que van a ser los de favoritos, los de los peores, los de los vídeos gordos del año como digo yo empiezo con un cómic, yo mi intención era traerme más de un cómic pero al final bueno cuadraron así las cosas y este es el único que me he traído, se titula Mujeres de Salem, como hemos condenado a nuestros hijos y bueno cuenta la historia de las brujas de Salem de los juicios a las brujas de Salem y claro como me lia hace poco el de Tituba y parece que se ha despertado algo en mi, esto es como cuando, bueno lo típico, leo sobre un tema y quiero saber más y bueno creo que esta es una manera bastante ligera de seguir sabiendo cosillas y completar información de una manera poco pesada porque claro tampoco me apetecía novelón ni algo mucho más de eso después el siguiente libro que me viene estupendamente para cuando en abril tengamos el reto de libros sobre libros, la librería de París de Kerry Macher, nos habla de la librería de París, de ese espirancó de como su fundadora americana llegó a París en una callejuela pensó en abrir una biblioteca, una librería y no pensó que iba a tener tantísima repercusión y todo lo que pasó a continuación y lo detallan, creo que es más ensayo que otra cosa pero bueno, está contado de una manera un poco novelada para hacerlo entretenido porque bueno es un señor libro, yo pensé que era un librito pero no, no, es un señor libro, tiene una portada la verdad la mar de chula, a mí me gusta mucho y bueno, deseando leerlo me parece interesante el concepto de la librería de ese espirancó en sí mismo y todo lo que sucedió en ella sobre todo, bueno, época de Hemingway y sus coetáneos después me pillé este libro de Cristina Sánchez Andrade que se titula La nostalgia de la mujer anfibio este libro lo pillé como el siguiente que os voy a enseñar porque he estado viendo las listas de los mejores libros que han salido en el 2022 los más populares etcétera, etcétera y este estaba en la lista de uno de los mejores libros que han salido este año y cuando vi la portada bueno, es que a ver si la conseguís ver sin que refleje con esa mujer con el pelo por las piernas me pareció la mar de interesante y aún encima es un libro que se desarrolla aquí al lado en la ría de Arousa hablan de un suceso en el que un barco se está hundiendo el Santa Catalina no, el Santa Isabel y un montón de mujeres de la illa con su poca y escasa equipación hicieron de salvavidas y ayudaron un montón de gente y se convirtieron en unas verdaderas heroínas y bueno, nos novelan un poco la historia de una de ellas no sé si habrá un poco de realismo mágico por lo que he podido leer en la contraportada pero bueno, me parece la mar de interesante y un tema cercano que siempre lo hace todavía más llamativo después, el último ya para acabar el cuarteto tralará es Ceniza en la boca de Brenda Navarro este libro lo había visto en Instagram de hecho alguien del que me fío no recuerdo ahora ha hablado varias veces diciendo que es el mejor libro del año el mejor libro que ha leído mucho tiempo que es impactante es un libro pequeño quiero decir no es un libro tremendo y lo cogí sin más o sea, quiero decir porque lo había visto tanto en Instagram como en como os decía las listas estas fabulosas de los mejores libros que has leído en 2022 y este cuenta la historia de dos hermanos o sea la narradora cuenta la historia de su vida con su hermano que fue un peculiar singular porque estuvieron en México luego vinieron a España a razón de que su hermano se suicida ¿vale? y entonces bueno es una historia de familia de hermanos probablemente entiendo que de desgracia y una historia bastante conmovedora e impactante o eso es lo que dicen de ella lo cual bueno pues le da un plus que no sea muy extensa también le ayuda para que me dé relativamente tiempo a leer todo lo que tengo entre manos y nada ya os decía un vídeo cortito al punto y al grano con mi book haul de la biblioteca que creo que está la mar de interesante y estoy muy contenta con mis elecciones para leer ahora para lo que queda de 2022 nada si habéis leído alguna de estas historias os agradeceré como siempre que me digáis lo que os han parecido en los comentarios y yo como siempre os contesto adiós aquí todo el tiempo Gracias.